Muy buenas chicos, hoy venimos a un vídeo, me río ya porque estuve haciéndole pruebas al Garmin Fenix estos días y no sé si es que mide tan bien o mide fatal ya porque tiene 5 o 6 años y ya está el GPS desactualizado o es muy antiguo y no mide ya tan bien o mide demasiado bien y los otros demasiado mal entonces me he cansado y he dicho pues voy a ir a un circuito que está medido, sé que está medido mide exactamente medio kilómetro más empieza a los 10-20 metros entonces son 520 el recorrido os lo voy a enseñar ahora en el suelo que está todo medido bien ahí tenéis medio kilómetro y un poquito más para adelante empieza el cero, unos 20 metros y un poquito más para atrás un kilómetro exacto, ahí atrás entonces lo que vamos a hacer como está medido y en teoría está medido por un club de atletismo pues lo que vamos a hacer es probarlos aquí a darle 10 vueltas, 5 no, 5 no, 5 y 5, 10 vueltas y ahí veremos cuál es el mejor, vamos a llevar el Garmin Fenix, precisión máxima que me mida cada segundo el Galaxy Watch, precisión máxima, luego llevaremos cada uno con su aplicación nativa el T-Watch Pro 3 GPS que en teoría es muy bueno, el Apple Watch y el Mi Watch todos con la precisión que dejan con la aplicación nativa y aquí también aplicación nativa, bueno el Garmin es la única que tiene bueno no me enrollo mucho más porque supongo que lo queréis ver, pues vamos a arrancar bueno chicos vamos a iniciar los GPS, iniciamos el del Garmin bien y el Mi Watch me acaba de encontrar el GPS, entonces solo faltaría el Galaxy Watch por encontrar el GPS bueno no puedo esperar más, el Galaxy Watch lleva mucho tiempo para buscar el GPS lo iniciamos con los otros, iniciamos ya todos y que midan como quieran iniciamos el recorrido, en el suelo ponía que había unos 10 metros entre los 5 kilómetros y el 0, o sea que son 5 kilómetros y 10 metros, diré perdón, 510 metros había unos 10 metros, son 500 más 10 metros, o sea que cuando hagamos las 10 vueltas van a ser 5 kilómetros 100, vale, perfecto bueno hemos visto que el Galaxy Watch no le dio la gana de empezar o sea que casi seguro que, bueno aunque va midiendo como el resto pero casi seguro que va a medir mal o a lo mejor lo tenía buscado y ha cambiado la interfaz que llevo ya uno o dos meses sin usarlo bien, el resto de los relojes han iniciado también y veremos, iremos viendo cada X vueltas al Mi Watch le acaba de dar un parraque y me marca que tengo 100, o sea que estoy prácticamente muerto 193 pulsaciones y se le ha ido la olla ya se acaba y está empezando a bajar las pulsaciones mientras acaba y baja, pues nada, vamos a seguir con el entreno y veremos cada una o dos vueltas a ver qué distancia van marcando para ver cuál va mejor, cómo van y todo eso bueno, no me enrollo mucho más y vamos al vídeo estamos llegando ya al primer kilómetro por lo menos lo que marcan en el suelo y veremos cuál de todos los relojes es el más preciso vale, ahora llegamos exactamente al primer kilómetro y vemos que estos a diferencia de 20 metros más o menos, 10-20 metros van muy precisos ahora miramos aquí y vemos aquí que van 1,40 o sea, realmente de estos el T-Watch y el Mi Watch van muy, muy bien al final del vídeo veremos cómo marcan las vueltas girando, a ver si acortan o no acortan para decidir cuál es el mejor bueno, tengo que decir que cuando empecé el recorrido pues iban mejor estos dos el Garby y el Samsung ahora más o menos el T-Watch creo que es el que mejor va y el Mi Watch iba mal pero ha recortado bueno, veremos al final del recorrido cuál mide mejor porque esto no es una vuelta que son muchas y fuera una vuelta creo que así habría sido en el primer kilómetro más o menos el T-Watch Garmin bueno todos los relojes más o menos el primer kilómetro diferencia de 15-20 metros que es lógico es un kilómetro es muy poquito no debería de haber mucha diferencia pero a mí lo que me interesa es cuando ya estamos llegando a los 5 kilómetros o sea casi a la hora de caminata y ya empiecen los GPS a pedir papas a ver cuál acortan y luego bien, hemos llegado al punto cero deberían de marcar los relojes 5 kilómetros y 100 metros para ser exactos y veramos cómo está os dije que desde 4,96 hasta 5,100 más o menos era una buena medición que este ha sido uno de los peores recorridos que he hecho nunca para un reloj ¿por qué? porque va dando curvas va dando o sea son círculos ¿qué ocurre en los círculos? que si la precisión no es como le he puesto yo al Garmin Fenix que me mida ahora está tardando un montón en pasar el track porque va a ocupar mucho porque le he puesto que me mida cada segundo entonces las curvas van a ser casi o sea casi redondo en cambio los otros veréis que hacen líneas rectas en las curvas y eso que quiere decir que va a medir de menos o de más y suele estar ahí la precisión al Samsung ha sido de los que mejor han medido o eso parece porque le he puesto precisión máxima si en vez de precisión máxima le pongo precisión normal hubiera pasado como los otros hubiera disparado y luego el Apple no ha estado tampoco ha sido posiblemente el tercero veremos los mapas que quiero comparar no quiero precipitarme pero pensé que el Epix pues después de 4 o 5 años el GPS a lo mejor estaba desactualizado o no iba bien o no sé qué pero bueno también veis lo gordo que es tiene un GPS de los potentes y estaba un poco desilusionado porque el primer la primer día de prueba el Garmin Fenix pues le puse que me midiera cada 100 metros sin yo saberlo pensé que era cada 10 pero le puse sin querer cada 100 el sistema métrico y y entonces me midió ¡buah! pero como 200 metros menos porque acortaba mucho las curvas siguiente día le puse de cada 10 no cada 5 segundos o 10 segundos y ya midió bastante bien y ahora pues vamos a ver hoy a ver cómo hacen las curvas pero sí ha casi clavado el o sea la distancia que pone en el suelo que era 4 o sea entre 480 y perdón entre 580 y 5100 y él ha medido 560 o sea lo ha hecho fenomenal bueno luego no hablo más y vamos a ver los mapas se le dan a caer no hablo más lo ha hecho lo ha hecho si le dan por eso no hablo más